La vacunación masiva puede tropezarse con un obstáculo inesperado en Estados Unidos. La conferencia de obispos católicos estadounidense insta a evitar la vacuna Johnson & Johnson. Según el clero, esta fórmula estaría moralmente comprometida por la utilización de células producto de abortos para su desarrollo. Esto ocurre cuando desde la Casa Blanca, al mismo tiempo, se anuncia la vacunación de educadores a nivel nacional en las próximas semanas, mientras se reconoce que esta generación puede registrar un año de retraso en el aprendizaje. Tratemos el aprendizaje en persona como un servicio esencial que es, y eso significa conseguir que los trabajadores esenciales que brindan ese servicio, educadores, personal escolar, trabajadores de cuidado infantil, los vacunen de inmediato. Son trabajadores esenciales. Desde la Organización Panamericana de la Salud también se advierte sobre el valor de la inmunización y se exhorta a políticas coherentes en la distribución de las vacunas. La diversidad de escenarios en las Américas nos recuerda que la complacencia puede ser mortal. Sin medidas de control efectivas en solo un par de semanas, las tasas de infección y hospitalización pueden aumentar drásticamente. Debemos seguir monitoreando de cerca las tasas de infección y confiar en medidas de salud pública aprobadas. La directora de la OPS dijo que este escenario se extenderá por meses en la región y que mientras más vacunas se produzcan, será más fácil vencer la falta de equidad en su distribución. José Pernalete, Voz de América, Miami.